Double Park, compañía de distribución de rines de lujo y llantas con 13 años de experiencia y en el mismo lugar, rines desde 16 a 32 pulgadas y llantas de 13 a 32, para que su coche o troca se vean mejor, con sistema de apartado y de pagos sin intereses.